¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar a Peppa Pig, George Pig y Freddy Fotz durante Semana Santa. Empecemos a dibujar. Primero voy a dibujar a Freddy Fotz. Dibujo sus ojos y la forma de su cabeza, luego su nariz. Ahora dibujo su boca. Le dibujo un gran parche alrededor de la boca y un círculo para su mejilla. Dibujo sus orejas, luego dibujo su cuerpo. Él sostiene sus brazos así, sobre su vientre. Apuesto a que comió algo delicioso. Y finalmente sus dos piernas. Le dibujo la cola. Ahora dibujemos a George Pig. Dibujo sus ojos, su nariz y la forma de su cabeza. Dibujo su boca y un círculo para su mejilla. Lleva un disfraz de huevo de Pascua. Saco sus brazos. Sus piernas. Ahora dibujo su cola también. Ahora vamos a decorarla así. ¡Ja, ja! Finalmente dibujo a Peppa Pig junto a él. Dibujo sus ojos. Luego su nariz. Y la forma de su cabeza. Ahora dibujo su boca. Ella también tiene un gran parche alrededor de la boca. Y un círculo para su mejilla. Dibujo sus orejas. Dibujo su cuerpo. Y sus brazos. Y finalmente sus dos piernas. Le dibujo la cola. Dibujo unas líneas para el pasto. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo a Freddy primero. Yo uso este marcador naranja para su piel. ¡Buen trabajo! 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 Luego uso rojo claro para su mejilla. Para las manchas alrededor de su boca uso marrón. Mientras comía chocolate, se regó todo en su boca. Luego coloreo su outfit con este marcador. Ahora sigamos con George Pig. Para iniciar, yo uso este marcador rosa para su piel. Coloreo el disfraz de huevo de Pascua con los colores del arco iris. Rojo, naranja, amarillo, luego verde claro, verde oscuro, azul claro, un poco de azul oscuro, púrpura. Y rosa, rojo, naranja, amarillo, violeta claro. Por último, pero no menos importante, coloreamos a Peppa. Para iniciar, yo uso este marcador rosa para su piel. Luego rojo claro para su boca. También le coloreo la mejilla de color violeta claro. Ella también comía chocolate, así que aquí uso marrón. Le coloreo el vestido con este marcador rojo. Luego uso este marcador verde para el pasto. Y agrego un poco de azul en el fondo. ¡GENIAL! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!